O, H, O, M, O, H, M, I, O Bueno, tal, que obvio hay una W en muta que es de linda, eh Si, tío, la H no se dice, es de Omega Omega y Omnia es lo mismo Omega y Omnia es lo mismo Claro, pero uno lleva Mnio y otro llega Vega ¿Qué? ¿De qué te rees tú? ¿Eh? ¿Mono de mierda? ¿Eres un mono? Pone, vendo móvil por 5€, por si te roban Móvil que no sirve por si vas a la calle y un cani y te pide el móvil, le das ese y el... ¿Cómo que el tuyo te lo guardas? Si sacas el tuyo también te va el sabio en el tuyo ¿El tuyo tiene que estar guardado ya? No, por... El tuyo te lo guardas No, el tuyo tiene que estar guardado ya Si tú te guardas un móvil en el bolsillo delante, un cani Tapalicea y luego te robas A ver lo que tiene ahí, primo El primo, ¿eh qué tiene ahí? La palicea Tapalicea y te robas todo Tapalicea y te robas todo Vamos a por monos Pero si es que ya he matado a monos aquí He matado lo suficiente para que me den un logro 3 Aquí en esta partida hay 100, 100 monos Justito Uno ganará y será el mono rey, ¿sabes? Pero ya está Si ¿Por qué los monos van de par en par? No se, donde se cae Madre tuyo, yo no sé, pero aquí... Chuko, abre la puerta que voy contigo ¿Compañero? No sé qué puerta quiere que te abra si estoy rompiendo un tejado. La cotilla. Hola. Solo he encontrado un escudo y un arma. Ahí está, no he encontrado más. Ah, no, y una copeta. Voy a necesitar algo pronto, porque voy con un pico zarapatroso. Compañero, te están disparando. No me están disparando, le estaba reventando. No, claro que no. Ahora me están disparando. Nadie, 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 nadie me dispara. No, claro que no. Está ahí, dentro. Bueno, dame algún arma o algo. Toma, Mati. Mierda, no me será rentable la jugada, eh. Gracias, hombre. Uh, tú, 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 tú. ¿Has visto ese guarra? Sí, ¿ha visto el enemigo que estaba a la derecha disparando? Tío, ¿a la izquierda? Yo lo que he visto ha sido un... Mierda con... El... El jefa. A la izquierda tenéis uno, eh. Sí. Esta casa está más... Más looteada que... Yo fui con las copetas, tío. Con las copetas que me lo voy yo. Ah, 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 ah. Ahí uno en la casa está de enfrente. Ahí va, ahí va, ahí va. Lo acabo de presenciar. Buen día. Por la parla. Yorso, a Yorso, a que están arriba. Ya, 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 lo sé. Vamos, a ver, vamos. Corre, corre, corre. Si me ha ido, si me ha ido. Si me ha ido. A ver, miedo hay, pero... No, me... Me está derechando uno por las paredes, tío. En el baño. Asqueroso. Ahí está, detrás de la puerta, detrás de la puerta. Ahí está. Compañeros, que nos vienen. Lo, le escucho... Escucho todo el... Toda la música ahí. Con la puerta cerrada. Eso nomás. Todo lo grabé, eso, eh. Se joda. Me ha matado a Watt. Me he cargado un shooting. Tío. A ver. Sí, pero tenemos otro aquí enfrente. Míralo. No lleve la bala. Tengo 30... 30 de... 30 de... 30 de... La M4. Y 8 de escopeta. Joder, como le gusta a la gente... Taparme la cara con las cosas, tío. ¿Qué tal? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Madre, te voy a traerse la poré. Joder, a mí también, tío. Madre, te voy a traerse la poré. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Rata? Disparándole de fuera. Hostia puta, ya lo cuento, hermano. Oye, compañero, te vas a salir por la puerta de abajo. Sí, 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 sí. Como que estoy ahí. Yo lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Lo estoy viendo a cubriendo. Que te siguen, que te van a disparar. No me jodas. Te estás siguiendo uno con una escopeta, creo. Hombre, compañero, dejadme que me muevas y me estoy moviendo porque lo estoy buscando. Abrime las puertas, tío. Si no, no lo puedo buscar. Seguirme tu voz, eh. Conmigo se han cansado, tú. Hay dos en casa. Hay dos en la casa que nos han matado. Y te estaba siguiendo uno, pero vamos. Y me están mirando los jetes. Sí, pues a mí no me ha mirado nada. A mí, tío, te me ha matado. Se quedará quieto. Tiene unos jetes musculados, eh. Es muy extraño. Por favor, quédate quieto, tío. Te vas a saltar. Tu pies de cálculo. Tío, quemó un golo, tío. O sea, porque se quedará quieto. O sea, porque estaba saltando, tío. Todo el rato, tío. No entiendo. No sé, o sea. Qué deficiencia mental tienes que tener para jugar con esto todo el rato saltando. Tienes que tener un problema serio de mentalidad. Y te tienen que pagar, eh. ¿Cuál es el jet? Aquí el gobierno le paga una pagaquita a tu madre. En plan de, mira, que tú vas a estar retrasado y... Tienes síndrome del espacio, ¿sabes? No sé. Síndrome del espacio. Sí, tío. Espacio... Estrada temporal. Niño, ¿qué quieres para comer? Espacio. Te hablas por código morse, ¿sabes? Roca lunar. Tío, roca lunar para comer. Dice, mira así. Tupu. Ja. Madre. Madre mía, tío. Madre es más largo, eh. No, no, no. Es que ha hecho un modo turbo, ¿sabes? Es que tiene dos. Es que tiene como uno de los libros. Tiene un modo turbo activado ya. A ver. Un poco volcina. Tío, estaba teniendo el cofre. Guau, tío. Tengo que ir a Ribera, tengo que matar con trampa y tengo que visitar círculos del mapa, ¿sí? Tengo que comer maquina expendedora, bailar con más gente en la disco, o sea, cuatro personas. Si jugamos entre cuatro, me lo puedo hacer y matar con la metrallera tijera o minigun. Y hacer todos los de ahora, tío. ¿Qué es eso? ¿Mato con su fusil? ¿Qué es eso último que ha sonado, tío? O sea, una cosa muy fea que ha sonado por ahí. Esto es de Gonzalo. Un soñido con la boca. Ha sido Gonzalo como si estuviese chupando una buena y jugosa... Poronguita. Calabaza. Poronguita. Si tú disparas mucho, que tiene 60 químicos para obtener cero en precisión, chaval. Mira, pero... Mira como te rebota la cabeza. ¿Qué cabeza? Estoy presentí, güey. Encima robo. Madre mía. Los de Cepitler... Los de Cepitler van a meter ahí copyright, eh. Parece una papaya. 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 Hay que matar con sus fusiles, tío. Sus fusiles. Sus fusiles, sí, sí. Corre el error. Con sus fusiles. Si hay que matar con sus fusiles. Sus fusiles. Ahora que se quiere escupir y eso hay un sitio muy bueno con agua. Llamando a Valtero. Va a triunfar. Ahí quieres caer. Otra vez. Joder. Estoy hasta la puedo de caer aquí, tío. Tienes que ir al mejor sitio. Aquí, sí. Si matar, mato. Pero el caso es que me follan demasiado. Si da igual. Si da igual. ¿Dónde hay que caer aquí? Que te follan. Hacedlo al revés y ya está. Mira que gilipollas el argentino de mierda este. He reportado Twitch por acoso. Ya ve. Ya me han cerrado el de canal de Youtube. Ahora queda el de Twitch. Bueno, pues dentro de poco el de Twitch. ¿Por qué te han cerrado? Supuestamente... Fua, espérate que ahora sube demasiado la persiana. Hola Jaime. Tío, tu hermano Edu cuántas veces va a llegar a tu casa. Ah, pero me cogí el cofre y tú no. Jodete. Porque cada vez que escucho a Edu es... Dice... Hola Jaime. Por qué te siguen el putito, chaval. Y tú les saluda para vos, ya casi. Claro, tío. Lo que pasa es que cuando vengan de la Martita no se acuerdan de él. Pero imagínate que vamos a tener que ir. Eres banquero ahora. Que si eres banquero, dude. Pues que va todos los días. Ya está. Dejen volar a este. Porque no hace ninguno. ¿No? No lo hace. Ni con una cubita de masa. Nada menos. Se debe tirar el cinturro del espacio. Bueno. Le he metido dos... Dos rafagas. Y va a pegar un escopetazo. Y madre tío. Ah. Informe... No, informe sobre el jugador. Ver esta listo que era la partida. Pero cómo pone que le he metido veintinueve. Si le he pegado dos rafagas. Y me ha metido 347 con dos escopetazos. Me dais unos marshmallows No Suicídate No hará un favor a todos Pero que te ha dicho siempre Amigo No te lo preocupes mal No, si volveremos a jugar todos Si eres tremendamente malo Tío, o sea aquí Aquí la gente que juega muy mala En esta zona de mapa Porque para que los mate yo Pero me toca un arma de Rafa Y le toca escopeta Bueno, bueno, bueno Ni le he visto Y le tiene enfrente TCM Benito Ese es profesional ¿Si? Porque pone TCM Que pasa un clan Pero no lo dice Profesional de su casa Solo por debajo de él Está su perro Pues ya está Ahí se le ha llevado el Benito Ese Suena por ahí un Pokémon Si ¿Cuándo van a sacar el Quest para Android? Dicen que a finales de Junio Pero vamos Que trata mucho de indicar ¿El cuá? Pokémon Quest Pokémon Andromeda Pokémon Pegasus Y como me gusta tanto Pegasus 2 Tío, un poquito fuerte ahí ¿Te estás metiendo con Pokémon? No he dicho Porque me gusta tanto Porque si te estás metiendo con Pokémon Me da igual, ¿sabes? Bueno, me alegres Hay gente que aprender a vivir con ello Es flipante Como En la pantalla que estoy jugando El cielo se ve muy claro Pero en el OBS En la otra pantalla El cielo se ve muy oscuro ¿Sabes? En naranja oscuro Y en el jugo se ve salmón Tengo otra pantalla Que guay Yo también Yo tengo tres Si te saco Mira Tengo cuatro ahora mismo Si te saco una foto Está Desde la más grande Que es el televisor Luego la pantalla Del monitor Luego otra pantalla Y luego está el portátil Chiquinino Si, tengo cuatro pantallas En escala Unas marcas Te vas a tener que dejar una En realidad En realidad para los ordenadores Los tengo portados Porque el televisor Los tengo portados El croncast El portátil No vale ni Para planchar Camiseta Bueno, vamos a ver si Porque se calienta un huevazo Para plancharla no Para plancharla también Porque se calienta un montón Y Pues las dos pantallas Que utilizo para los ordenadores Pues las quiero yo Obviamente Pues viene muy bien Para tremear O para no tremear Para jugar y ver Un video También, también Está viendo Tío, no No vayas ahí Que os van a untar la boca Vamos a morir No voy a comer a comer Antes que todos nosotros Ese puto Fue de mierda ¿Y qué le pasa Al cofre de aquí? Venga compañero Mátame Que cacho mierda eres Cacho mierda Mátame Mátame Voy sin munición Voy sin munición Tuyo Tuyo La 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 Voy sin munición Madre mía ¿Pero te crees guay Por matarme con Dispararme con las copetas Y después me hagan el pico ¿O qué? Me cago en la hostia Con el tiempo Tío ¿Cómo me jode el tiempo? Cuando Está todo el rato Una puta nube Y el sol ¿Por qué no hago más Que subir? Vas a la puta persiana De los cojones Porque ya solo me queda Pues comprarme un Un foco de eso solar Y ponérmelo en todo el GP Y que parezca que Me estoy dando reloj a la uva ¿Qué quiere pasar En los cobres, tío? ¿Por qué es que estoy hasta la uva? He dicho He dicho El pavo va a caer primero Y va con la escopeta Y va a deleter a todos Y estás aquí loco Wow Yo como una galletita Y lo sé lo que hay dos veces Que llora No puedo caer Y encontrarme así Un arma No La he rafagando Tío No suena como pico Tira todo esto Para que se caiga la gente La gente se dispara Con las armas No sé para qué Si quien no sale No se mata ahí No ¿Otra vez a balsa, tío? Ok O juego uno normal, tío Vamos a tener que caer en balsa No te das ira ya, tío Es que yo solo he cogido uno Que malo eres, tío Que triste Cae en la puta casa del medio Verás como coge una Cuanto Si no lo caes aquí En construcción Balsa Me cae aquí conmigo Madre mía, tú No, si Va a coger un cofre Antes que yo Este pavo Cogele, cogele Me mata, leo puta Me mata Pero ¿Por qué te quedas ahí parado? ¿Lo ves? Que es un normal ¿Por qué se queda ahí parado? ¿Por qué? ¿Por qué? Sal corriendo No te quedes ahí Detrás de una puta madera Esperando a que alguien pase Dificiente mental Leo por la palda Tío, me cago en la hostia Ya con el sol, eh Es que me está poniendo Una mala hostia A ver, ¿dónde hay aquí Un bicho de hecho Una segunda No tengo sitio en mi casa Para moverme, macho Bueno, mi casa no me habita La cámara solo cae De tetas para arriba Y no se ve Voy a echarnos una print ¿Verdad? 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 Yo te estoy esperando ¿Verdad? 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 Un bicho de hecho ¿Verdad? Yo te estoy esperando ¿Verdad? A ver Mir aparece Bueno, ya ita ¿Dónde te vas? Es que no quiero que me vea No quiero que me vea pero usa el depa No me escucha nada Tranquilo Lo importante es que no me vea Ahí está, a tu derecha Fíjate el techo Madre mía, le he cerrado la bobeleta dentro Se ha muerto solo, tío Se ha muerto, pero se ha muerto a través de la puerta Se le ha salido la vida Debería estar aquí A tu derecha había tropado Pero debería estar aquí La vaina Tío, pero que mierda de foto sube a nada Eh, aquí está Con todas las mollejas colgando, tío Ahora sí ¿No es así? ¿Tú tienes que pintarlo? Pero no me lo cuentas ¿Es que pintarlos todos en una partida? No, a ver Aunque me maten, me da igual Si no está No sé si ni siquiera la pierna le tengo por mí No, a ver No sé si es No sé si no No sé si no Ignatéis Bien Jumbo Esca Lul Ah, hermano, ¿en serio? ¿Con esto? ¿Deje con ese? ¿en serio? Claro, un golpe A que se borre O pinta por dos A que se quiten los restos Y luego le pinto a uno Supuestamente ¿Dónde es esto? Ya serviría, pero no me lo cuenta Dejala, supongo que apuntará Yo no sé No, no, no. Bueno, supuestamente está pintado. Yo que sé. Supuestamente. Tú puedes, gordo. Digo gordo. Digo Oscar. Dale, dale, dale. Dale a la NASA. A la NASA, a la NASA. Pipi-Pipi-Pim. Pues yo no sé a dónde llegara. Mañana vieron, ¿no? Sí. Camuflada. Mañana me toca cocir. No tengo nada de ganas de cocido. Bueno, el calor que hace y me tiene un cocido a 60 grados. Encima con tropezones de montango, con la que no soqueta. ¿Están gritos? Yo he comido el cocido hoy, que malo. Montongo. Hombre, me gusta el montongo, tío. Madre, pia, no, si al final... Yo el cocido de pedra. ¿Los callo? No, los callos sí que tampoco. Eso sí que no me gusta. El cocido, bueno, eso me lo como. Los callos, que es un link que se lo trague, tío. ¿Los callos? Parecen gomas. Gomas comestibles. Madre mía, Oscar. Se está chupando la mitad del streaming, hijo puto, tío. Patrocina tu canal, Oscar. Es que aquí, mondongo. Madre, tú, mi no, hostia. Ala. Mondongo, soy como truco. Ya está, tío. Mondongo. Mondongo. ¿Qué? ¿Me lo ha contado? Pregunto. Sí. Me lo ha contado, sí. Mondongo. La por el particular es mío. Mondongo, judís. ¿Te pones la boca? Mondongo. Mono. Mondongo. Judís. Mono. Mondongo. ¿Entonces voy a tener que caer ahí? Sí, tío. 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 No. Dependiendo, dependiendo de donde vayas. Tienes que caer en otros, o sea que... ¿Dónde? Que tienes que caer en otros, para pintarlo. Si tú sabes dónde hay más, pues... Nos tiramos en otros. Tío, ¿quién estás haciendo la mira a esa? Joder, macho. Ay, ve. Mírate esto. ¿Dónde vamos a caer? Pues no sé, si Oscar está viendo a los de los otros. Ah. Joder, macho. ¿Pero qué cae en otros sitios que no sea pueblo de tomate? Pues ya lo tiene. ¿Pero se avisa, hermano? A ver. Eh... Otra. Aquí. Ya, ya, ya. Vamos a caer aquí. Ah, aquí. Aquí dice. Y no marca ningún punto. Y nosotros... ¿Dónde caer? Pero si te vas a marcar el rojo. Sí, pero es que va con delay. Primero lo has saltado y luego lo has marcado. Me va a salir a mí. Lol. Claro, entonces digo... ¿Qué jones? Pues tenemos que ir a este. Luego aquí. Y luego lo vamos a... ¿Qué dices? Bueno, para las misiones, sí. Para eso hubiéramos ido a Chiringuito. Hubiéramos vuelto... Vamos a dar 500.000 vueltas, tú. Bueno, pues mira. Vamos de aquí. Aquí. Y ya está. No, vamos a Chiringuito y después vamos a... A Loma. Seguro. Lo que veáis, pero el que sabe dónde está la cosa es en el cordón. Aquí hay un cofre. Tienes que abrir cofre o algo de eso. No. No, tengo que pintar graffiti. Graffiti es a lo resto. Joder, macho. A las cosas de acá. Que me toque, me toque la más mierda. A las cosas de carburo, pero no tiene que ir a la verdad. Guau, una pipa, lila. La ballesta. Pipa aquí. La ballesta voladora. Valista. Hombre, voladora no lo sé, pero si veis lo del carburo... Pues yo no lo veo. Oye, tengo que coger 300 de madera. ¿La has visto? Ya o qué. Madre mía, no me he metido en el carro. Se supone que iba a haber algo, pero... ¿Qué haces? ¿Qué ha patinado? ¡Lol! Dejadme picar madera, que necesito 300. Tío, vaya mierda esto, eh. Choco, cógete el escudo ese, anda. Ahí vamos, ahí vamos. Tío, vamos a ver que no sube. Pues por la escalera. Ahí por la... Ah, por una cosa cuadrada, así sube. Por una cosa redonda, ¿no? Hostia, que esto está empinado al 100%. Me intenta superar furgoneta esto. A ver si es capaz. Puedo por lo mismo. ¿Has encontrado el carburo, Gonzalo? No, estoy mirando. A la vez que voy picando madera. Por 200 ladrillos tienen un lanzapepo. Sí, pero es que los 200 ladrillos no lo cogen ni Pedro. ¿Cómo que no? Ese ladrillo... Pone... Que es por aquí al lado, así que tiene que ser aquí al lado. ¿No estará detrás de esto? ¿Qué? Hay otro de vida ahí. De escudo ahí. Detrás del muro ese. ¿Qué otro tuvo, Oscar? ¡Eh, que me voy! Uy, bueno. Luego... Yo voy dando escudo según... Según escala de quién es mejor y quién es peor. Sí, bueno. Primero va Oscar y Gonzalo. Y después voy yo. Sí, sí, yo soy el último que tiene que estar a tope. Pero ¿qué estás intentando? Atravesar muros con el carro. ¿Qué tiene esto? ¿Qué es Howard o qué? ¿Y yo primero o qué? Yo soy mierda. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Que Gonzalo pegue los C4 en el coche. Y nosotros salgamos corriendo y lo explote. ¿Lo has encontrado, Howard? No. Yo tampoco, tío. Estoy quitando vueltas en la SS que no lo veo. Y por eso te voy echando a picar madera de donde... A usar la máquina y salgamos de eso, tío. Madre, tú. Te voy los reggaeton encima del carro. Todo empinao, eh. Tú, si voy a pelar la casa entera y al final nunca voy a llegar a la otra ciudad. Os regalo un escudo, compañero. Os te lo regalo o me lo chuto. Me lo he quedado yo. Te regalo uno y me... Ay, qué material. ¡Ah! ¡Está aquí, tío! ¡Está aquí! Esta vaina. Nada, pañal. Hay otro que... Hay otro que raro y coche esto. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está la limpieza. A ver, dirigir... ¿Tú aquí qué ves, Joshua? Eh, como una X, ¿no? Una X y un... Ah, bueno, que también ves el X. Mira, sígueme. Te gusta la raro, tío. Pero, tío, pero sin impulsarte. Es que te ha quedado. Aquí te vas lejos. Sube. Aquí está. Sí, sí, mira, 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 mira. Tú crees ver, mira, mira, me cago de la lixa. Madú. A 200 por hora. Piches la raro de Joshua que nos alcanza. Mira, ya le voy a tirar un misil. Pues eso, si alguien tiene ese 4, que nos ponga el carro. Que me lo chuta a mí. Que me haga mil unicornios, tú. Me pone mil unicornios. Espera, ¿tú puedes disparar granadas desde ahí arriba? Sí, a ver, puedo disparar copetazo de todo, así que... Espérate, eso. Oh, sí, eso no. ¿Qué es esto? Eso no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Puedes disparar desde arriba? Sí. Sí, ¿no? Uuuu. Papá. Madú, soy el tanque. Hola. Tengo radio incluida, tú. ¿Te escuchas la música, no? Sí. Pues vas ahí escuchando otra puta partida esto. No, se me fue el carrito. ¿Pero qué haces pasando por las piedras con esto? Es otro carrito y se me ha ido encuestas y míralo. Voy con la granada a la mano. En cuanto vea a alguien empiezo a piñear entero. Buah, tú, aquí no ha quedado a nadie, ¿eh? ¡Ahí, hay uno delante, hay uno delante, hay uno delante! ¿Dónde? Ahí delante, ¿no? Ah, sí, sí. Prepara, prepara. Cancela musiquita. Hay dos, que uno. Que no se cancela, tú. ¡Qué buena leche! Ahora. ¡Pétale, pétale! ¡Atropella, atropella! ¡Que me voy para atrás, que me voy para atrás! ¡Aquí está, debajo, en suelo! ¡Vale, amigo! ¡Ah, hay otro ahí! ¡160, 160! ¡Que me muero! ¡Pero dame, 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 dame chusco, dame chusco! ¡Me ha tumbado! ¡Tu carro para mí! ¡Mira lo que se preocupa del carro, ¿saben? ¡Mira! ¿Te has visto dónde está? ¡Ya! ¡Me lo voy por culo! Voy a ver si soy capaz de cogerle cosas a este hombre. ¡Paco! ¡Qué rico, Paco! ¡Me he caído sin uno! ¡Me he caído sin uno! ¡Mira dónde está el carrito! ¡Puedes montar tú! ¡A ver, espérate, espérate! ¡Sí, pues yo tengo dos balas! ¡Alguien tiene por la escopeta! ¡Sí, yo también tengo dos! ¿Me meta por el carrito? ¡Sí, si quieres, sí! ¡Aquí tenemos vendas, así que! Bueno. ¡Queda dos! ¡Hala! ¡No! ¡Esa está! ¡Se me va! ¡Al agua! ¡No! ¡Me he caído sin carrito! Ok, ¿qué está pasando aquí? ¡Me he caído sin carrito! ¿Has visto que está martiguado, ¿me tienes? ¡Por favor! ¡Ah, qué bongolo! ¡No vas a ser capaz de sacar el carro! ¿Cómo que no? Sí, tío. Mueve el carro. Hasta aquí está el río. Y ha sacado por el... Por los costados del río. ¿Qué haces? ¿Has visto cómo hace el Superman? Cuando te caes de una rampa. Sí, pues mira. Hace el Superman, pero tenemos que cruzar la media balsa. Bueno, pues hay que salir corriendo. Oye, pues ha funcionado, ¿no? Hombre, yo... ¿Cuánta grana me ha dado? Me la he pulido toda, chaval. Y creo que le ha dado, creo que le ha dado una. Es que tiene complejos de espacio, ¿no? Para empujar de esto. Espera, espera, espera. Vamos a hacer aquí un poquito. Vamos a llevar. ¡Hostia, hostia! ¡Que me voy, que me voy, que me voy! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Tío, no sé quién y quién. ¡Quita, hombre! ¡No! ¡Que me lleva! ¡Como te hago un chuparruedas! ¡Te vas el carajo, eh! ¡Ahí está! Yo me acuerdo. En el reel, es que le hiciste un chuparruedas con la bici y se reventó. ¡Es verdad, verdad! Tiene que ir por aquí. Tío, que solo quedan 19 personas, tío. Y seguimos nosotros, imagínate, con los carros. ¿No? Espera, espera, espera. Vamos a hacer algo así. ¿Qué guapa? 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 Nooo. Le ha caído el carro. ¡Lol! ¿Cómo corres? Le iba a ti una balba. ¿Que lo ha chocado? Mira, te va hacia ti, tú. ¡Devuelve! Pilla, pilla, pilla la subida esa. Pilla la subida. ¡Oye! ¡Oye! ¡Construye! Sí, 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 sí. ¿Tú? ¿Pasamos por ahí? ¡Pamos que sí pasamos! ¡Lol! ¡Pilla hueco, tú! ¡Pierda! A ver, pon los costurar. ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡No hace tumbarme, hijo de puta! ¡Hbergero! ¡No, no le dispares! ¡Vá, boli, boli, boli! Desde la espalda que no se entere Que tiene otro carro, tiene otro carro Corre, corre Tio Que se nos va a notar Compañero, esperadme Has saltado con el carro, ¿lo has visto? Has saltado todo pastillado Si hay una trampa de pincho me la como yo subiendo en el carro Bueno, no hay trampa, no hay trampa Ni cartón, no hay trampa ni cartón Vale, nada Me voy a comer una hostia que voy a flipar yo mismo Ahí salto eh, ahí saltito, ahí saltito No, pero que... Que si, que si, que hay gente ahí tú Es que no están viendo eh Me han tumbado ya, ya me han tumbado No, que está uno de vida Que malo es tú con el artillero Que está uno de vida, literal Que está uno de vida, corre Que se va a curar, que se está curando Ahí abajo, ahí abajo, el de abajo El de abajo, ese no, el de abajo El de abajo, el de abajo, el de abajo, el de abajo El que se está curando en tu cara, el de abajo El que se está curando en tu cara Ese es el artillero, wow Que mongolo Ah, porque ha pegado en el borde, tío, justo Pero que me estaba disparando desde, desde, desde los lados Eh, hemos quedado octavo con las gilipollas del carro eh Estaba uno de vida así, pero es que Desde arriba me estaba disparando más gente Los caballeros del troyano, tú Los caballeros del troyano Voy yo hoy tan contento bailando y de repente Le granadeo Los caballeros del troyano, son los que yo oí Que ese tío, mira tú, Óscar Tú ves piña, me la das a mí Y en cuanto veas uno Te desenganchas el carro, deja que vaya yo Se me ha caído para abajo con el carro Pero el carro salta con la trampa esa Y le empieza, le empieza a disparar Y le empieza a tirar cosas, tío Se me ha caído cargando eh Hay que hacer eso ahora, hay que hacer eso ahora Un montón de granada Con un carro, pavo Si, pero la trampa de salto esa rara Te hace saltar con el carro Si, vamos que se me hace saltar, como que salto con el carro Y me he caído en el suelo, tú No me he empotrado un cariño contra el suelo Si pone evau con b y evau con v Es con b eh Me da igual No vamos a llegar Pues se la ponen con h Fax selectividad y fact matrimonio Ahora veranito Si, si te lo ponen en el propio Anun Pero te quiere decir, que algunos saben escribir y otros no Hombre pues si esa Si esa Si estas en la prueba de selectividad y no sabes escribir Difícil eh Es que debe con b Oh, ya, he alcanzado el nivel 53 Pues hay gente que lo pone con v, a ver si es verdad Que yo, es que esta todo el mundo subiendo Historias ahora con Con el puto carnet, como si te creieras algo Si aun tienes que hacer el examen Es que tengas el carnet no significa nada No, ya Ya lo han hecho ¿Seguro? Si, ya lo han terminado hoy Hoy se acaba Voy a ir al ultimo Pero que tengas el carnet de la bomba no significa que Que le haya pasado ¿no? Lo de todos los dias, conduce mientras come pipas Y fuma Me he perdido No, no, que ha subido una foto aqui Eli poniendo Lo de todos los dias Y esta conduciendo el coche Con la caja de cigarrillo ahi al lado Y pipas en las manos Que guay Tio, Oscar Dale listo ya compañero Pero si llevas la lista mongol Si, seguro Bueno, con el parejamiento El parejamiento ¿La estas buscando? Esperando a que los jugadores esten listos Pero, te saco la captura No mira Me pone que tienes que dar la lista Mira el directo Nooo O cancela luego y dale otra vez Que mires tu el directo que te estoy diciendo Mira Chor Mira Chor Ya esta, ya esta A ver tranquilizate Oscar Este mio eh Mira ahi Y esas pipas Y esas pipas tio Me pone no listo pero le esta dando Esta buscando Si me quieres me dar tu bra Despues voy y te abrazo Pipas Pipas G Grefusa Pink Con sal Son pipas con sal de color rosa Wtf Tio hay gente que sigue viendo Doctop Que decían que robaba contenido Que era un falso Como tu Que bueno pero mucho peor Que bueno pero mucho peor Mucho peor Mantente dentro del ojo de la tormenta Del ojo del culo Oye ¿Habéis entrado vosotros? Si Pone casi Acabo de entrar A mi no me ha entrado Osea he buscado ya la partida pero a mi no me ha entrado Que esta guapo Tio aquí solo somos dos personas Tio aquí solo somos dos personas Te lo he dicho que no me ha entrado Pone 60 pero yo solo veo Si veo uno cuanto hay al fondo Aquí somos cuatro Aquí donde estamos nosotros Creo que hay peña al otro lado No me ha entrado Ya Tio que me ha tirado al mar No quiero vivir Compañero No quiero vivir Por eso me he tirado al mar Tio de puta Han lo ha pensado Acceso anticipado Estoy entrando Pero ya ¿Habéis caído vosotros ya? No Estamos en 78 Osea hemos llegado los primeros Oscar Tu conexión es tan rápida Que hemos llegado demasiado pronto Tú que en vez de subir la gente Pone 80 y ha bajado 80 No 79 y 80 81 83 84 Buah tío ya ha llegado aquí el nudo con la música 85 Pero tío cuanta música hay ahora 86 Lo tuve salen 8 segundos Si Ha habido un error con la partida creo Vamos a jugarla 86 personas 86 personas Y salimos ya Ahí enfrente nuestro A ver si acabo de entrar ahora mismo 86 personas Yo no he visto la partida más fácil en mi vida ¿Entonces dónde caemos ahora? Pues al mismo sitio ¿Dónde me caí? Hostia Pues donde haya Ah no no aquí 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 ¿Aquí? ¿Aquí? Hay setitas Hay setitas Setitas Va a ser el primero que voy a comer setas Va a ser el primero que voy a comer setas Bien setitas Me gustan las setas Me gustan las setas alucinógenas Porque veo pollas como trompas ¿Pollas? ¿Pollas está censurado en Twitch? ¿Me pueden quitar el canal si digo polla? ¿Y si no la tiras también? ¡Oe! Oye Oye No llego No llego Tio No llego Setas Ahora voy Setas de escudos Ahora voy Ahora voy Ahora voy Te lo recupe ¿Dónde has dicho tú, pinche pendejón? ¿Hagas agua? Coño, cógete la munición, hostia Luego iré llorando porque no tengo munición Tío, aquí voy una M4 azul y ahí se la ha cogido ¿Quién ha sido? Yo no Voy yo menos porque solo tengo la escopeta Y no se lo chupo Que no, bájate Tengo más armas, compañero Mira lo que te ha traído papá Noel Vale, pues tenemos que subir a esta montañita Me gusta, me gusta lo que me ha traído papá Noel No, te puedes tomar solo uno Y cógete la seta esta de aquí Que hay ahí fuera ¿No hay carretos por aquí? No, no Debería haber uno ¿Aquí? ¿Ahí hay un carretos? Esas setas que hay ahí fuera te las puedes ir tomando A ver, compañero ¿Quién tiene carro? Traba acá, traba acá Espérate, espérate Pero es que el otro champion quiere que le lleve, dice Bueno, porque se sube Porque vas agachado ¡Lol! Hay gente disparándose ahí, tío El artillero 2 Pero voy a ser un artillero 2 Pero vale, tú no pares Tú sigue todo el resto Yo llevo la M21 ¿Qué hace, cabrón? Yo conduzco Dame con el carro para atrás Que me dan Madre, tú Soy un puto artillero Anda, boca Aborre Bien Joder, que lagazo tú Sí, lagazo Le he metido un gestor Se ha caído sin querer Está ahí dentro, la caja esa Sí Ya, pero es que no Le he tumbado Le he tumbado Ahora falta Que mora otra gente What? De puta, madrigotis ¿Qué hacéis? Porque, ¿qué hacemos? Con el carro, con el carro nos hacemos inmortales No se lo puede romper Yo creo que le va a dar igual Hombre este Sí, porque está arriba dentro Gonzalo Gonzalo, ¿qué tal si viene? Me cuido con la papelera ¿Has visto cómo le he follado? Está abajo, está abajo ¿Has visto cómo le he follado a los dos, tú? Sí, vivo, sí que vivo Uno de ellos dos Pues me va a matar Viene a por nosotros Mita por ello Mira mi culillo Tengo una raja ahí hecha Mira, mira Oscar, Oscar Apartate, apartate Abajo, abajo Está construyendo Se ha construido la boca solo Tío, pero cuánta gente Se la cae el carro Se la cae el carro Se la cae el carro Este es el tío 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 ¿Has visto? Se ha chocado contra el carro Y se ha muerto ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto caer? Sí, el carro El carro de compra es indetruible Sí Se rompe por altura Creo Sí, si te caes Es muy alto Sí Pero tú no sufres daño Si te metes dentro Sí Antes me he tirado Antes me he tirado Con Oscar de lo alto Y me he quitado uno de vida Y eso es que hemos caído Luego en mitad De la travesía Por un árbol Pero si te pegan Con la granada de impulso Te vas volando Con el carro Tenía trampas de salto De esas Estamos jugando Al caballo de Troya Yo voy montado en el carro Con un artillero ¿Vos también encargando? O en su Sí, se ha quedado encargando O una granada Y en cuanto vemos a un enemigo Pues me sueltan el carro Y voy yo Pues como he dicho ahora Que me he llevado dos por delante Me he llevado dos, ¿no, Oscar? Con el artillero Yo me he hecho dos No sé cuánto me he hecho yo No sé, pero Pero vamos Que había un pavo Que estaba corriendo tranquilo Y de repente Le veo que se cae Y pone Que ha muerto Le veo un gesto De muy lejos Gesto Gesto En la tele Encargando Tío, ¿qué le pasa A los servidores de él? Están bien Van, van Van rápido, dicen Pues nada No me he quedado aquí Encargando A esperar otra vez Cinco años Mira, ahora se puede ganar Fácil Porque la gente Como que se está saliendo Y de la parte de esas cosas Sí, pero es que pone Que vosotros estáis jugando Que tú ibas cargando Tú estás en el menú Sí, y vosotros estáis jugando Yo estoy todavía encargando Porque no sé por qué está mi cara Pero detrás de mi cara Justamente detrás de mi cara Pone cargando Aunque no lo creyais ¿Qué hora es, por cierto? La 6, vete Ahora Voy a hacer otra cachimba Un café Ahora he conseguido cargar Y probaremos el Daypig Daypig, Daypig Daypig, Daypig Pero el Jaime sigue por ahí No Sí ¿Pero te iba bien? A mí me va bien Pero está rondísimo el juego Me va bien No pide nada A 16 Se puede jugar A 16 FPS Se puede jugar, pero Hostia, me va bien 16 FPS Madu Yo te acostumbro a jugar A eso Para mí eso ya va bien Yo con 50 Ya me siento un poco molesto Con 45 Ya me siento bastante molesto 30 ya Me parece injugable Y menos de 30 Es el puto Infierno Lo que me toque comprar Es un cable para encender la pantalla Y una pistolita Para mí Cuando monte el PC Tengo que ver Dónde pone la otra pantalla Como eso Madre mía Se va a poner la pantalla Se va a hacer streaming Y todo lo he contado Si en realidad Si en realidad tengo todo Porque Ipad tiene una cámara No sé si O sea No es que sea la gran cosa Pero tiene una cámara Que no la usa La tienen chupada Y no la usa La de Ocar No, no Con toda la hace 24 horas Y entonces de esas 24 Sobre haciéndose la cachimba Mira Gonzalo Si tú Si tú haces 24 horas Media hora me la quito de cachimba Si tú haces 24 horas Yo me comprometo A estar en tu casa Las 24 horas Contigo Ayudándote Las 24 horas Sí, tal tú Cago yo 24 horas No porque no aguante Sino porque Va a salir mi padre Y me va a decir ¿Te callas? Que no, hombre Que por la mancha Hablamos un poquito ¿Jugamos un juego de miedo? ¿Cómo hace Carlos? Sí, como la padre de Josa Dice Oye, ¿cómo te arreglar? Sí Ajo de miedo Y no voy a gritar ni nada Que no No, claro Claro Me asusto así tan fuerte Para dentro Que al final Me da un hito Vamos a caer ahí O si queréis ¿Qué dices ahí? Yo no sé capito Ocaray Muerte Un Una pinturita ¿Ha visto ahí? ¿Ahí? ¿Ahí tienes pinturita? ¿Aquí? Ah, aquí también ¿Puá, aquí tío? ¿Puá, ahí? ¿Ahí qué tenemos de frente? Es en el puente, ¿no? Una aquí Y otra aquí ¿En el puente? Mira, marca Marca aquí tú Aquí abajo En el rojo Y otra aquí ¿Ahora que vea Que vea en el directo? Cuando he saltado Cuando he saltado Me ha salido Más cinco De ladrillo tú Pensaba Ah, porque estabas pegando En el lobby Anda Sí, sí Tú a veces que pegas Y luego miras En el Está cayendo O sea, con el autobús Y ves como que hubiese Como que si hubiese Que todavía Había dado Yo tengo granadas Y carro Yo tengo carro aquí Y carro también hay A ver Yo tengo que gastar El cordón De eso no hace falta Un Un OC4 Para ponerlos Y fuir Ah, aquí, aquí Tengo que comprar el otro Aquí, aquí Sí Ahí está ¿Y el otro dónde está? No, aquí hay uno, ¿no? En el otro lado Ah, pensaba que había otra Aparte De este De aquí No, me Pensaba que tú Habías dado A uno Voy a saltar La lava encima Aquí Aquí hay otro Tío Ha ido a lo mismo Que yo, tío A ver si había algo Ahí para robar Sí, pues, Oscar Yo creo que este terreno No es apropiado Para hacer el cabello A batalla Porque está autoplano Y si me sueltas yo Creo que más que hay Para adelante Me voy para atrás ¿Te imaginas? Que me sueltas Porque hay enemigos Me voy para atrás No, es que ya te pasas La mayor parte del tiempo Corriendo, ¿eh? Pero, eh Se nota la velocidad En la que va el carrito, ¿eh? Sin broma, ¿eh? ¿Tú viste lo de Gonzalo, el asistente Cuando te tiras En el playroom No Pues, esto es igual Oscar te lleva Y tú no haces nada Y luego te acuerdas Que tienes que pegar tiros Y estás muerto Que esto es un odicoteca, tú Ahí hay una disco Sí Una disco grande Espera un segundito Apara, chico Hay que buscarle, ¿no? Apara, vale O sabes dónde A ver, hay que buscarlo ¿Los grafitis? Ahí, no sé dónde se apare Que hay como unos motros No, no, no Tiene que ser un póster De los de carburo Eso Ah, de esos que Me había enseñado antes Sí, de superhéroes Un póster de superhéroes Le tenemos que pintar Con una X O con lo que sea Espera Ah, sea, pues Sniper, compi Yo solo voy con La granada, ¿eh? Como Si tengo aquí disparado algo Me voy a reír mucho Voy a dejarlo aquí Porque si no Ah, mira Aquí está ¿Dónde? ¡Oh! La escarra dorada Aquí hay otro carro Madre tú La escarra dorada Tengo seis granadas Lapa Madre mía Tú, ¿cómo voy? Vale Yo ya tengo lo que quería Aquí hay la metralleta esta ¿Este carro de aquí, dices? Sí Yo creo que tengo fusil Tengo una pipa Una Diguel Y Hay Hay una escopeta, compañero Más de Joshua Sube Cógete esta También vas a ir con granadas Estas que se impulsan Ah, no, no Espérate, espérate Unzalo, cógete esta Para hacer una prueba Para hacer una coña Las granadas que se impulsan Y no las tiras A yo soy de a mí Dentro del carro Ya, pero ¿dónde están? Ahí dentro ¿Dentro de dónde? He cambiado ¡Oh! ¡Qué pena! Aquí también hay que granadas Madre tú La escarra dorada Con treinta Con ciento treinta balas Una polla Que tengo aquí de arma ¿Este carro aquí es vuestra? Sí Eh, pues no, tenemos que ir Ese carro es mío Ahí tiene el otro Vale, ¿tienes ahí las granadas de los oposados? No Ah, toma, toma ¿Tienes por ahí? No, ahí las azules Ah, esas de aquí ¡Ya no! ¡Oh! One shot Dejadme, dejadme que está tumbada porza Que malo soy Tío, le he deleteado a uno Ya veis por qué voy siempre con el carro Porque soy malísimo Joder, por qué voy siempre montado en el carro Rompéle la pared, por favor No, no me ha dejado que está tumbada por favor Rompe la pared de atrás, Joshua No Bien, ya está Joder Madre tú Hay otro No llego Vale, vale, vámonos Ah, C4 aquí arriba, C4 aquí arriba Madre tú, ya llevo Cabrones, y tenéis esta arma aquí Bújate esto, bújate esto, bújate esto Ya llevo tres tripos Tú le das No, si no le das ¿Dónde está? Aquí Y ahí arriba Esa, y aquí fuera hay unas caras Hay una fama Ese pao, ese pao Si se va para el otro lado contrario No, yo tengo Las caras Vale, ¿está el carro por ahí cerca? Sí Este Llevo Ahí tienes uno Llevo granadas Lapa C4 y granadas normales Llevo tres tipos de granadas tú ¿Ahí? Aquí hay uno, aquí hay otro Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Te quieres coger tus armas? Con Con Ok Si tengo, tengo la Tengo la Tengo la careta No, 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 no ¿Tienes materiales? Que 48 A una rampita creo que te da, ¿no? ¿No tienes de más? Pon suelo, pon suelo, pon suelo, pon suelo No, no me da No me lo creo No ¿No tenías de otros? No Igual, tengo 14 men Vale, sin Ah, te tengo que dar Escudo, tengo escudo yo también No, 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 no No, no, no No, no No No, no, no No, no No, no Que chula del carro amigo sin carro Bueno, estaré muerto A lo mejor que uno se quiera bajar Yo si me exploto yo con el propio esto me mato LOL Porque lo suficiente es que tu llevaras el C4 Me lo pusieras a mi, así no me hacen daño Vale, ahora la hacemos Podré cogerme por el C4 Oye, ¿tenéis algo para curar por el camino? Si Pues es que me podéis dejar algo por el camino Ahí está Llegaré, hostia El que llega soy yo 25, 24, 23 22, 21 20, 19 ¿Y dónde lo ha tirado? Toma Ocar Eso Eso Y esto Lo que yo no sé es cómo recoger el C4 Que tengo puesto aquí Vale, me cojo tres de esto Tírame el vendado Ahí Vale, ok Tío, llevo llorando, eh Tío, llevo llorando, eh Lo ha puesto en todos los lados de C4 La cuestión es que a ti no te va a pasar nada No No, yo eso no Claro Lo que pasa es que a Ocar se le explota en el pie De eso se trata De que él cuando vea a un enemigo Me suelte Me acerco yo hacia él Y explote la... Y el enemigo te va a bajar Sí, bueno Me vas a mirar No el carro La cuestión es que La cuestión es que te puede dar Te tiene que dar a ti el... El ese Que era más pro Si te da a ti el... El detonador Hay gente, hay gente Buah que hay gente Tú ven muchas, eh Hubiera salido césped aquí, tú ¿Has salido árboles? No, han puesto árboles Han puesto árboles Tú, que la zona está a equiparla Tú se va ante la zona Con una, vale, no No, no, no Dios, no ¿Por qué? Por eso, tío ¿Qué ha pasado? Por tu bazooka que te he dado No, no, porque... Que yo he salido... Yo he salido bajo el agua Me he bugeado bajo el agua ¿Dónde estoy? Pues claro, tío Hemos petado esto Ya está Nos hemos cargado a cuatro Estoy easy Madre mía, Oscar Madre mía, Willy Hemos roto el juego No lo hemos pasado ¿Tú a cuánto te has cargado tú? A mí no me las ha contado Porque te las ha contado a ti por el carro Pero vamos que... A cuatro, a todos No, yo he matado a tres Madre mía, Willy ¿Queréis correr yo? ¿Queréis correr yo? Pues como que ya no nos da tiempo Hasta que hemos llegado Mami, aquí hay luz de la vida Mira este, mira este Corre, corre, dos tíos, ya hay uno Dos tíos, ya hay uno Mátale, mátale Dos tíos, ya hay uno Me está looteando Madre mía, que malo Bueno, yo que tú tienes que correr tú, eh Corre tú, porque si no Me da igual, si yo me voy a morir, él también Tío, no nos ha salido bien Pero, ¿por qué se queda ahí el pavo? O sea, explícame Nos ha salido todo easy eso Es que no nos estaba ni mirando Estaban los tres apuntando al mismo lado Tú piénsalo Ese tío, ¿qué hace ahí? Parado Pues yo creo que era la gente Contra la que estaba luchando Madre tú ¿Quién nos matará a la tormenta? Ah, pobre amigo Ocho Cúrate, cúrate ahí La robada que me acaba de parar el juego Mira, esa 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 acá me la robo a mí Me dio puta Madre tú Madre tú Ya puedes correr Buah, no vas a morir Ya se va a cerrar Se va a cerrar en tres En dos En uno Cerrado Ahí, dos de vida Tú sí que necesitas un buen carro, tú No, la tormenta no me va a matar Ni de coña No, la tormenta no me va a matar Ni de coña ¿Digo por qué? En lo que cae está matada la tormenta Uy Si Me voy ¿Por qué? Me voy Y después me paso por aquí Me voy Y después me paso por aquí Venga, chao, chao Hasta luego Pues casi Pues habéis pasado el juego Ya ve, chao Mientras con nosotros Espera, espera Y dice ¿Para qué? ¿Para qué? Y de repente explotan todos y él No sé por qué No sé por qué Porque yo digo, guau, le tiro las lapas Y Oscar no se acerca Por eso le gusta suelta el carro Se ha acercado Me ha explotado a mí la lava, tío Vosotros habéis deleteado unos cuantos Y yo me he deleteado dos Si o no cuantos Y despintaos No os follo un tono Que te metí una línea para eso ¿Qué es esa línea azul que sale al lado de tu nombre? Oscar ¿De qué? No sé Pone... Potenciado de 90% Y luego sale una línea azul Para arriba... Ah, eso es líder, ¿no? Porque eres tu líder Puede ser A mí no me aparece nada Me he hecho de matar a otro más con ametralladora Y me hago el otro desafío Ametralladora Ostras, ya hemos conseguido dos, ¿verdad? Vale, nos quedan otros dos carteles Pues ahora... Hay que caer... En la casa del Batman este Ahí viene falta el de este El de pueblo Pueblo Pero que... Ya caeré Me estoy viendo que... Tengo mucho ahí Ya, pero estoy viendo que viene la galeta Últimamente estoy muy pro Hay uno aquí Y otro aquí Y otro aquí Comando FUNFA Eh... ¿Por qué tienes ganas de chupar cámara? Eh... Que lo único que hace es chupar el hombro porque... Es lo único que enseña No, pero tienes... No, pero tienes... No te hayas de acostumbrado Mi puta, gracias Tío, porque... Estoy mirando atrás de autobús Que hay una ciudad con... Un día hacia el mar Tío, porque... ¿Qué? Ah, sí Qué sentido tiene eso... El buguz El buguz El bugazo ¿Más hasta ahí? Sí Digo yo, mira, a ver, supuestamente, supuestamente huyen de la tormenta, ¿no? Si, bueno, nosotros siempre vamos a ver. Pero si ves aquel montañón que hay ahí, la tormenta no llega, ¿sabes? ¿Y tú qué sabes? Como que lo sé, chaval, me lo ha contado un pájaro. Oca, es montañista. ¿Eres un meteorólogo o qué? Es montañista, lo sabe él. ¿Eres un meteorólogo? Estoy de campo, tío. ¿Sabes? Metrólogo. Las dejas son verdes, no amarillas. También. Creo que te ríes, chaval. Qué mono. Las apejas pueden ser verdes de manilla, pero tu cara va a ser rosa. Cuando pinzas, cuando pinzas que la gente es normal. Vamos a meter un luteíto aquí, está guapo, ¿no? Aquí, aquí abajo, sí, sí. Tío, lo único que le he podido robarse un puto escudo de mierda, tío. No sé si te parece, me va a robar más azul. Ojo, tío. Yo quiero el arma azul. El escudo de todo. Bueno, me importa una mierda. Tu cara va a robar. Tu cara también es muerto. Foto rojo un puto de cincuenta. Así que... Aquí está. Ya, corre. Mierda. Porque vamos... Ahora tenemos que ir hasta la casa. ¿Estamos bien? Bien. Me va a vivir de máquina. Si queréis sacar algo de la máquina, ya tienes que luchar bien el... Es difícil. A mí la única máquina que me gusta es la azul que te da la escopeta. Vamos rápida. Hola, fam. Compañero, si lo encuentras me lo viste, ¿eh? Sí. Estoy buscando por aquí arriba. La cuestión es que hay que matar con sus fusiles también, ¿eh? Hay que rematarlos con sus fusiles. No tendréis por ahí un... Muy malo. Un carro. Sí. Un mongolo. ¿Lo has visto? No, ¿verdad? No, de carros. Pues a correr. No... 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 No. ¡Gracias! No, que no nos toca correr ni... Que no... Que cogemos poco, negro... ¡Ah, dos carros! Y se queda atascado... Alguien se monte... ¿Tú te montas? Vámonos, compañero... Hasta luego... Hasta luego... A ver si no encontramos otro carro por el camino... Es que es el problema, que solo yo voy a montar dos personas, pero... Si te encuentras otro carro... Es que sí, tío... Pero ves que puede hacer... Puede hacer los personajes el... El Superman... Cuando te caes... ¿No ves que la pava es tirar las piernas para atrás? Si... No, no... No le enganchas, ¿no? Porque me puedo tirar ya y coges a Joshua... No, yo tengo vendas aquí... Yo tengo... Jotiquín... No te preocupes, a mí me toca por poco... No, no. No, no, no. No, 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 no... No, no, no. A ver si... Si le has tumbado tú... Déjame, déjame. Remátale con su sube. Ese, déjame que le tire. Vale. Está medio reventado ya. Le he pegado, le he pegado. Os suben, os suben, os suben. Por la espalda. No, la cuestión es que tengo otro por la cara. Joder, me mata a mí. Os tiene a vosotros dos y me mata a mí. Es que flipante. Pero me ha pegado en el escopetazo de ahí. Está de arriba. Si le tuvierais la mierda de esa. Vete, dale, dale. Ya, está caído, está caído. Snipe bazón. Mira, remátale con su fusil si tienes, eh. Dame... Que el tío me ha tumbado... Eso va, eh. Déjame, déjame, déjame. Ya está. Oye, sí, estoy on fire, ¿verdad? No quiso curarme. Tengo 26 de ahí ya. Ahí la me on fire. Ahí tiene más vendas. Si, si, la he visto, la he visto. Vení, eh... Uf. Bueno. Compañero. Tengo trampa de salto de eso. Guay. Oye, ahí hay un sniper. Sí, es el mío, que lo está usando. ¿Alguien tiene vendas? No. Yo tengo tres. Pues juntadlas ahí. Puto. Hijo de puta, ahí encima me lanza. No hay que jodir desgraciado. A ver, chaval. Tío, remontate. Por culo. Aguarro. ¿Tenés para tres niter alguno? Cuatro nada más. Eh, son las pesadas, ¿no? Un fusil de taza. ¿Son las pesadas? Pero toma. Cuarenta y dos. Toma. Ostia, atras pa'ca, atras pa'ca. ¿Yo qué doy? No, no, ya está. Te la divito yo a ti también. Me la he llevado yo, creo. Ah, la tengo. ¡Lol! Se la he cogido Orca, creo. Da igual. Es que Orca la ha tirado. La he tirado pa'lante, pero la he cogido yo. Se supone que esta no tiene caída, ¿no? Es una mierda. O sea, lo podemos hacer. Lo del... Lo del este bomba. Yo con el jetpack. Te pongo ahí todos los C4, te lanzo. Y luego yo no me muero. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hasta luego! Ponte un muro, ponte un muro que no llego. Me quedan dos, ¿eh? ¡Ponte un muro! Cárate, cárate, que tengo uno enfrente. No, yo otro a la izquierda. Ha subido por la rampa el tío. No lo he dado porque si no... Dejádmele que le tengo que matar con el... Toda la vaina esta. Esto sube por aquí. No. Espérate. Me ve ahora. A ver si... Pero no le disparas porque no estamos muy cerca, ¿eh? Capullo. Ya, ya, ya. Si tenéis otro por la izquierda. Si tenéis otro por la izquierda. Quédate, Lul. Lul. No, lo pones por aquí, lo pones aquí. Tenemos uno a la izquierda. Vamos a intentar ir a buscarla. Están ahí arriba, tío. Si, está en un edificio ese de ahí arriba, si. A ver si se baja un poco hacia abajo y le puedo meter con él. Con la mirilla esta. Tengo que, tengo que irla. Voy a subir con ello, eh. Si no se dan cuenta... Está roceando. Me acabo de meter dos gestos seguido a uno. Vale, a ver si me ha contado eso. Más gala que sí me lo haya contado tú. ¿Me puedo tirar? Joder, macho. ¿Qué hacen aquí estos dos? ¡Uy! ¡Tres! Madre mía, tío. Voy y me encuentro con los dos, eh. TSM... Ego como el otro, tío. Ahora solo hay gente de Team Solo Mio. Los fanboys. Fanboy de Team Solo Mio. Team Solo Mio. Campero... No, si es que mira como se mata. Se mata así. ¿Qué tal como se mata así? Madre mía, mira como se mata así, chaval. Vergüenza. Tienes nepe con mirillas así, ¿no? Vergüenza. Sinónimo que se da. Lo que tiene que ver esta pregunta. Hombre, es que... Sí. La otra cosa tiene que сделать mejor, tiene que me ha contado... Se tiene que hacer es que uno de los fusiles desde lejos peguen menos. Se los t practisean todo ahora. ¿Y que me ha contado...! Vale, creo que me ha contado. Vale, creo que no me ha contado No te ha contado, pero si lo has matado Si, pero no me ha contado como ametralladora La mierda ¿Con qué lo has matado? Con la ametralladora Pues muy bueno No me lo ha contado Pues nada ¿Cuánto tengo el pase? 62 Yo, yo lo tengo a 55 O por el culo, la inco Toca hacer los daños a escopeta y subo No, no subo el nivel del pase Provo Que si digo a nivel 50 Me subo un level en C Tengo que hacer lo de matar con el sniper Tengo desafío de solidario Que también no lo he hecho No, no subo el nivel del paseo No, no subo el nivel del paseo No, no subo el nivel del paseo ¿Dónde hay que caer ahora? Hay cualquier lugar, nos tiramos Vamos a tirarnos Por aquí ahora, vamos a ver Sí, no, no No Aquí No Aquí, aquí, aquí Ya, ya, abajo, en la roja Es que debería ser por aquí Vale, creo que es en la parte Hasta la izquierda Aquí, 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 aquí Hasta la luz Bueno, para aquí y tirárselo abajo Elegir, señorío O polvoril Aquí en la Esta ayuda En esta primera casa hay uno Ahora hay que verlo Toma Ah, cómo lo sabía Cómo lo sabía, tío No, ya me mato Ya me mato, ya me mato Pero sí, sabía que había uno Ah, qué mal ¿Dónde? No, en la casa que hay Me habían puesto una trampa Pero digo, ya me mato Ok, ya me he hecho lo de este Tío, no lo reviento A ver si le tumbo al pavo Yo Y Le puedo rematar con el subfusil Me estoy pulsando Bueno, hay una de frente Ah, que están en la casa de enfrente Tío, qué pesados Es que mírale cómo está Mírale cómo está No, me está rusheando el otro Me va a rematar A la izquierda Ah Y esto yo creo cuánta gente hay Bueno, su puta canta triste Pues eso Estábamos subiendo por dos Y todos campeando por la espalda Y ese es el disfraz de puta Ese es de la un cual maravilla De puta Tú bajas al gallo y te recibes igual ¿Has caído? No Pero yo hablo de ello Tú quieres ir al gallo Venga, yo me echo una más La chisita horaria Y un café Un cafecito mensual No, mensual no Es diario No, no Te callas Es diario ¿Sabes? Cuando te pegaba un golpe en el dedo Uno le dice Te estás haciendo un golpe Y dice No, tío, que no me doy ningún golpe Y sale yo Que te he visto Eso es como los gemelos O los mellizos No, más los gemelos Que dice que si uno se pega un golpe en la rodilla Y otro no me lo siente Y después se da cuenta que no era eso Si no lo era Tío, que le dejas play ¿Qué está haciendo su cola? Dale play a las una Dale play a las dos La tenemos ¿Cómo era, tío? La frase de Miguel Ángel A su hermana ¿Para meterle miedo? ¿Cuál era, tío? No acuerdo Pues no sé Yo Si es que me compensa ir a hacerme la cachimba Y no jugar esta partida Al pasado Pero yo en cuanto deje de jugar Me saco también Venga, tío, Oscar Que va a ser la última Muchas gracias A usted Por darle Después de cinco días Pero Muchas gracias No es de las gracias Que te la cobra Más vale tarde que nunca Pero es que esa frase es una mierda, eh Más vale tarde que nunca Pues no ¿Cómo te gusta lo que te encanta? Pues no Porque esperar toda la puta vida Para una cosa Pues tampoco hace gracia Y luego la que me dijo Contalo La música que me gusta Es la que escucho No voy Sí Sí, esa fue Sí, sí Que la puso una Una La mejor frase La mejor frase es ¿Cómo te gusta lo que te encanta? La música que más me gusta Es la que escucho Bueno, bueno Es en plan ¿Qué haces? ¿Cómo te gusta lo que te encanta? Eso Eso es mierda Eso es en plan Quiero decir Quiero hacer como que te conozco Pero no te conozco Así que Yo te digo ¿Cómo te gusta lo que te encanta? O sea Para no decir Es que Eh, eh, eh ¿Cómo te gusta lo que te encanta, eh? Eh, 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 eh A ti la polla Y el otro le va a decir A ti sí que te va a gustar Lo que a mí me encanta Vamos a túneles ya, tío Porque es que No hemos visto en ningún sitio Así es que Yo nunca he dicho nada Yo voy a vosotros mal Ok Pero no te parece como que La ropa de la pava esta De rosa Es como que Si hubieses gimnasta Tú sí que eres gimnasta Que sí Que tiene el culo musculoso Como tú la cara Para, broma Para, broma Tienes más musculos tú en el culo Que ella en la cara Que ella en la cara Y no digo nada Por no más de que Que no Que te viene la gente Y te quiere pegar después No más de que Que Twitch lo malinterprete todo Ah, bueno Yo no tengo nada en contra de Twitch Pero me parece que Bueno, a ver si A ver si no A ver si no me van a cerrar el canal Porque diga Algo de eso Y me lo van a cerrar Para que lo insulte Pero ya le han insultado Bueno, que no te vas a punto Vamos a ver Vamos a ver ¿No puedes lamerle el culo Cuando alguno te gusta? No, yo a tú no le la mano Es que se buscan ellos Los perros Yo no soy ninguno Y tú eres Tres perros Y tú una puta Joder Joder Que cuando todo lo pienso Más retaformar Esta frase Tío Pero, pero, pero Se supone que Se supone que aquí van cofres Oye ¿Alguien necesita algún arma o algo? Se supone que te podías callar Porque el cofre está aquí ¿Algo interesante no se está? Yo voy a abrir todo el cofre ¿Alguien necesita un enemigo o no? ¡Uuuh! ¿Habré visto algún enemigo o no? ¿Verdad? Yo tampoco Se llama Mr. Chucky o algo así ¿Alguien? Pues al si le veo Mr. Truñi Mr. Truñi ¿Al si le huele, te lo teo? Que caca huele Que caca huele Exacto eso Pues sí, veo uno Sí, sí, sí ¿Dónde? No, ¿Dónde? Sí, yo también te veo Tío, que tiene a una de izquierda Haciendo una rampa tocha Y se ha tirado de arriba ¡Puuh! Ha perdido conocimiento Y ha subido una caída ¿Este tío? ¿Este tío? ¿Este tío? ¿Este tío? ¡Me la ha robado! El chaval me está robando todas, eh ¿Qué tú haces? ¿Se lo he cogido dos? No me sigas, desgracias Más tú que rencoroso Dios puta Tú me dijiste Tú me dijiste hace no sé cuántos días Que lo he cogido antes Y no sabía que te lo robe Pues ya está Yo lo he cogido antes Era mío Que te follo ¿Estaba yo parado ahí? Sí, me suda que estés parado ¡Estaba yo parado! Pues muy bien A mí no me discuta Estarás parado Pero es que se lo he llevado a ser yo Ay, se ha muerto un pavo ahí ¿Se ha muerto alguien aquí? Tío, ¿y este? Se ha desmallado Voy a hacerle boca a boca Voy a hacerle el roba a roba ¿Qué creo que hay ahí? ¿Por qué no me deja poner esto? Madre, tú que payaso eres ¿Es que eres un payaso? Qué cabrón, tío Como si te parece salida Yo estaba viendo ya venir Pero digo ¿Por qué no se puede poner En lo de los enemigos? Pero si me dejaban en lo mío Pero siempre porque se han muerto Ay, siempre hay cariño, tío ¿Ah? No, el otro Tan dura la vida Que se ha decidido salir No sé Dos oídos que se tiran Pero el otro El otro no se ha ido ¿Qué tal? Uno estaba ahí al lado del árbol Y se ha deleteado Y lo de aquí Hostia, un carro Espérate, espérate Tengo que ganar la palo Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, haz un caminito Un momento Un poquito Camillito Ahí está Ahí Un poquito para arriba Casi lo atropello Tú, hay luz ahí abajo, eh Hay una Hay una Hay una C What the fuck Esto es de vida Me dejamos de vida No, tío, casi con la Casi con la Que venga Me ha dejado ¿Cómo que me estás matando y no me he dado cuenta? Quería poner Uno plano Y lento Para que saltemos Yo creo que yo había tirado yo Si me he tirado yo Me ha dejado 12 vidas Me habéis librado Porque Oscar no me ha terminado de matar bien Que si no ¿Alguien tiene material? Por favor Subir esto aquí arriba Venga 37, yo tengo 37 Pues ponte uno plano Por favor Es que no puedo ni subir Llévate la venda Oscar Madre, tú En cuanto me soplen Ponte aquí otro Para subir En cuanto me soplen el oído Me han matado Hostia Vale, venga Venga Te trae el carro Pon uno plano Tírame la venda Y yo me voy curando Mientras me la da ¿Yo no tengo venda? No te nevas Madre mía ¿Tampoco? Para nadar dos de vida Para caerme y matarme ya Mira caerme ya termina de matar Te puedo tirar Y que consigues tu vento de vida Pero A ver Si, a ver si con la A ver si ¿Qué hace? Quítate desde el medio Madre mía Voy a morir ¡MURI! 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 A caler A calero Ha salto el carro dos veces Que hijo de puta Se ha inclinado pa'lante Pa' matarme Es gracia Ya lo he puesto Un aquí abajo Pa' que cuando caiga ¡Rebotara! Bueno A mi me lo tengo ¿Y dónde se ha quedado el carro? Se ha explotado ¿No? Madre mía El carro Ha explodeando De una Pura Pura Digo Ya me voy a saltar Digo Ya lo puedo Pues le pico El carro ha sido treteado, compañero. Le hago un pico para abajo, así. El tío salta, ya está. Madre mía, tú. Qué puta pena la, amor. Mira, mira, tengo. Tengo la CR, tengo el lanzagranada, tengo escopeta buena. Lo tengo todo bueno, pero esta vez es lo que me falla. La puta vida. Y lo retrasado de mis amigos. Es lo único que me falla. Que me he caído sin colocar nada. De repente. La tarea se... Está de arriba por cuenta propia. Madre mía, tú. 55 de vida tengo. Nos íbamos a morir ya. Para la tormenta. No me digas. Tío, lo de los carros es para yo lo invento, ¿eh? Sí, no, sí. Es que lo bueno es que cae y cae otra vez contra la de esta. Y salta dos veces y dice, aquí cae otra vez. Y la bugueo. Y de repente, ¡pah! Se me va a la cara con los dos. Es que lo gracioso es que no me has visto a mí. Digo, voy a estar. No. Me quedan las puertas. Me quedan las puertas. Que ha sido... Tío, es que hace un fail de que a mí se mate ahí y no he controlando la... Y cuando hemos caído, he quedado con cara de... No, pero es que lo gracioso es que yo digo, bueno, Oscar se va a parar y no va a avanzar. Y de repente se tira con el carro. Y acaba de leteado. No, no, pero digo la primera. Cuando no he puesto mal la rampa y me he ido al carajo, digo, este tampoco se va al carajo porque se va a frenar. Y se tira conmigo. Y en la siguiente ya quiso buguearla un montón de veces y se reventó. No, pero eso es que pegaste dos veces contra la esta. Podría haber sido la tercera. Sí, claro. No, pero eso lo tienes que hacer, ¿sabes con qué? ¿No te ibas a ir tú? ¿Verdad ya? No, he dicho que me he hecho una última. Es que le gusta tanto que se quiere echar otra. ¿Que me va a matar la risa? No, es que lo que hay que probar es... Quitas lo... Tiras un fuerte portátil. Lo editas, le pones un arco. Y entras. Y quitas lo... Esto para saltar. Y le pones en el suelo la... La esta de salto. Y te vas para arriba y cuando caigas vuelves a botar y vuelves a botar. Y vuelves a botar y vuelves a botar. O eso y si no... Haces una mini rampa por encima y pones como un techadito para que te choques y caigas directamente contra el... Es decir, te buge todo el rato saltando con el... El carro. Vamos a hacer eso, eh. Si me... Hay que... Hay que tirar en un lugar, que no vayas nadie. ¿Cómo? ¿Aquí? ¿Dónde está el lugar que nos tiramos antes? ¿Quieres caer por aquí? ¿Qué es el final? Más o menos. Como quiera. A ver si nos encontramos un fuerte portátil y rampa de esa y carros. Yo creo que aquí nos encontramos carros, eh. Muchos. Y aquí también hay muchos carros. ¿Aquí? ¿O aquí? No, aquí. Y quiero intentar que la bugeéis. Que os hagáis de parado y os quedéis rebotando con el carro todo el rato. A ver si se revienta. Vamos aquí, eh. Hay que practicar trucasos con el carro. Vamos a hacer freestyle con el carro. Ah, tú no has visto lo... Ah, no te lo he pasado a ti. ¿Quieres hacer una cosa su propia con un carro? Venga. Ok, ahora te vas a la mierda. Sí, me la quiero extrañaros. Esto. Esto. Gracias. 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 Mira, ahí lo pasa por aquí Mierda Uff, encima tengo la de sal La nadie puso Se supone que por aquí tiene que haber perro, eh Fíjate Ciudad Ciudad Siempre Llego No, no, no. La discoteca ha sido hiper mega luchada. Hay que un jefa. Parece que no. Vale, me voy a quitar, tío, el jefa. Tío, yo ni un carro que es aquí. Una bala. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Qué tontos son. No, no, no. No, no, no. No hay carros, tío. No, 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 no. No, 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 no. No hay carros, sniper. No hay carros, sniper. No hay carros, sniper, sí. Pues suelto aquí el sniper con 24 balas. Que me llevo este de mirilla. Que me va a llevar los doble escopitos. No soy completo sin abrir, ¿eh? ¿No tiramos ahí? Ah, hay peña aquí, tío, delante mío ¿Se han visto? Pues seguramente No creo, ¿eh? No creo, ¿eh? Si lo vas a disparar, esperate que me ponga en posición A ver, ya Bueno, a ver, si quiere, si no, no No se está yendo ¡Oh, qué mal! No lo veo Hostia Cabrón ¿Sabes lo que hace el desgraciado? Se está gachando todo el rato Ya, sube y se agacha, sube y se agacha, sube y se agacha Si La cuestión es que lo hace tan perfecto el timing Que es que directamente, no se le ve Se han caído, se han caído, atarrusean Vienen Joder, hermano tío, todos con una escopeta, me estoy como en vuestra puta madre tío que pesado tío que pesado ¿dónde se ha ido? ¿se ha ido corriendo para atrás? ¿se ha ido para allá? ya estaban por 40 o algo voy con un lag del copón del copón del copón tío, ¿con qué puto lag voy? mira, si estoy si salte caigo no, tío ¿y este lag? ¿y este lag? ¿ahora? ¿a qué se debe? ¿qué pasa? no van a estar esperando toda la partida ¿o qué? tiene pinta porque ellos tienen quien ganar o sea se han hecho tres mansiones y y cinco rascacielos si, si, todo lleno de estructura y todos son suyas los cabrones con eso ya no nos siguen los cabrones si, lo gracioso no es eso si, lo gracioso es que fíjate que nos están disparando estos pero hay 20 personas y ninguno se acerca aquí vale se están perdiendo con más gente si, por ello mismo no me estoy enfrentando ¿será que van de liar ahí? ¿complicaba pegarle al del jeep? ¿eh? ¿qué? ¿sabes donde hay señal de cloud? pero digo 67 pero con el marido ¿sabes donde hay un? 67 y con la era marido no lo veo ¿eh? ¡Noooo! ¡Pero no venga! ¿ha visto donde me ha disparado con la escopeta? si ¿lo has visto, no? no, no pues yo creo que el Oscar no está mirándolo lo bueno es que le tapas a ti y ahí no se da cuenta que estaba yo al lado ¿has visto donde estaba el de negro, no? pues me ha puesto un escopetazo de ahí y me he muerto venga, abrones, tío pero yo le estaba haciendo bien porque él viene de frente yo salgo por encima, ¿no? caigo debajo y le mato pero me ha pegado un escopetazo de negro de casa bueno, me voy a hacer eso y luego me meteré al Dipee ok a probarlo venga yo ve como acaba la partida a ver si estos tíos que lo han matado son capaces de ganar tío, sé que iba con con el Jepa y todo por favor, no se veía en la parte y luego so fácil que lo han matado y luego que lo han pato Hemos quedado quinto Y ha sido gracias a mí Tío, que esta gente va muy lento Madre mía, yo creo que me voy a echar un counterino A ver si me va a añadir la cuenta para siempre Madre mía Ay, eso Vamos lento, que lento juegan esta gente, tío Juegan a esperar Esperan y va por las palas Pues hombre, están más que muertos Se ha hecho un chaleo ahí, pega la piedra, tío A lo alto No sé ya No sé, no sé Y ganar ataque. Y ganar a la gente que nos ha matado. Que están jugando muy lento, en plan, se espera todo. Todas las semanas esperando, van entrando poco a poco. Es que hay un pedazo de chaleques que se ha construido el tío. Somebody 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 I Don't 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 Toma, en la primera... Uy, que se me cae el móvil en el teclado. Ya me ha pasado más de una vez que se me cae el móvil en el teclado y se me ha parado los directos, ¿sabes? A ver, el móvil le da por decir que es momento para terminar un directo. Se me cae justamente en las teclas donde tengo yo pulsado para iniciar. Se me va a la mierda. Ala, por tonto va a morir. Ahora te tiene que matar al que tú te has intentado matar. Eso ya me riría. Bueno, se da cuenta. ¡Qué polla! Me voy a tocar en el vídeo. A ver si yo... No me lo creo que solo quede el de rosa. El empanado y el... Queda un empanado al que la han estado disparando y no se han tirado en toda la partida que estaban disparando y el equipo que no ha matado a nosotros. El empanado es victorious. El empanado es bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, que le como una tormenta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!